¡Suscríbete! Para esconder tu cuerpo Para esconder mi cuerpo Si yo en vida todavía no estaré ni muerto ¿Viste lo que hacen cuando pierdes? Si yo pierdo me quedo acá y festejo el evento Yo me he ido, estoy acá al momento Tú no estás muerto, te voy a esconder Justo hay un hueco abierto Vas a dejar muerto Y como tengo rasgos chinos, yo soy experto Yo soy experto Pero en este agujero entra mi corazón Que harás con el resto de mi cuerpo No vas a esconderlo, estamos dentro Ni siquiera alcanza para esconderlo en infierno Estoy estoy harto, bastardo Voy a matarlo, y ese recurso mierda voy a contestarlo Ahí meto a tu cuerpo Ahí voy a aplastarlo Me meto por ahí, y salgo por acá En cuartos La policía agarra abiertos brazos Porque no vas a esconder Ni vas a pasar Este es un delito que tengo que fotografiar La policía agarra, que pasa rata Porque se mata Una ventaja de tener plata Lo coimeo, lo coimeo Le meto un machete y un puñete Si es buena gente, sus cuatro cheques Mira lo que dice, pero luego se arrepiente Porque al fin y al cabo, sueles un sirviente Me hablas de la vida Y luego de la muerte Si con el hecho de nacerte estás muriendo lentamente ¿Por qué le ha dado a este king? Hey, parece que te está respondiendo a ti Que la vida y la muerte En qué momento en mi free Parece que Stratos tiene un nuevo fichaje Para Pacherrin Para Pacherrin Porque represento con sudor y alma A todo mi team No importa lo que hagas dentro de este free Yo no quiero queen Si ya encontré mi king Contigo no me corro Tiro tu gorro Para mí que ya no ahorro Que tu team Tú vienes acá con tu gorro Puedes tu team Russell Liga de cachorros No es liga de cachorros Un canino está más fino Porque todos somos choros Te voy a joder Si esto lo evaporo Para que en la próxima ronda No te pases de solo Tiempo En tres Dos Uno Se lo lleva GH Fuerte la palabra para ¡Gracias!